Perfecto familia Es momento de comprar nuestro dominio Yo en este caso lo voy a Comparar en GoDaddy Simplemente vas a GoDaddy.com Para que esté en español Como pueden ver ahí la url en pantalla Y entonces lo que vamos a hacer Es buscar un dominio Este dominio que voy a buscar se llama Máquina de citas Bueno, Máquina de citas.com Vamos a ver si el .com está disponible O si no, a ver si hay alguna Otra extensión disponible Esperemos que sí ¿Por qué? Porque en este caso Ahí está, mire Máquina de citas.com Me dice que el primer año Dice Máquina de citas.com 399.99 pesos 399.99 centavos pesos Son como veintitantos dólares Por el primer año Para un registro de tres años O sea, me van a hacer un descuento ¿Sí? Así que voy a comprar este Máquina de citas.com Vamos a agregar el carrito Este dominio Hacemos clic en continuar En este caso Miren que Van a necesitar crearse una cuenta Dentro de GoDaddy ¿De acuerdo? Si usted no tiene una cuenta dentro de GoDaddy Pues Hay que creársela Nada más estoy viendo aquí Normalmente me aparece No sé si este es mi número de cliente Normalmente me aparece mi nombre Pero bueno En cualquier caso Hay que crearse Este Una cuenta dentro de De GoDaddy A ver Vamos a revisar rápidamente Un segundito Ok Aquí tengo un dominio Que había agregado al carrito Vamos a eliminarlo Maquinistas.com Está bien Lo que quiero Lo que quiero asegurarme Es de que estoy dentro de mi De mi cuenta Porque no quiero comprar con otra cuenta Entonces Déjenme Ok Tienes una cuenta Iniciar sesión Ok Si no tienen una cuenta Ustedes en el mismo proceso A la hora de De ir Haciendo la compra GoDaddy Les va a pedir Que la abran Así que Es un proceso normal Ustedes van a seguir No tienen Realmente que seguir Un tutorial Para comprar un dominio Yo lo quiero hacer en vivo Para que vean Que es sencillo Ok Es todo Vale Perfecto Aquí me está pidiendo En este caso Un código Con el autenticador De dos pasos Yo lo tengo aquí En el En este teléfono Entonces Nada más déjenme Lo encuentro Y Vamos a colocar El número ahí Perfecto Familia Entonces En este caso A mí me está pidiendo Colocar un código De mi autenticador No necesariamente A ustedes Se los voy a pedir Porque no van a tener De inicio Ese paso Activado Ok Vamos a verificar El código Si todo sale bien Me va a dejar Continuar a mi cuenta Y como les digo Quiero asegurarme Que estoy dentro De mi cuenta No quiero comprar Con otra cuenta Ahí está Entonces Si me voy aquí Al carrito Ya dice aquí Luis Me voy aquí al carrito Y si si estaba en mi cuenta Va a estar agregado ahí El dominio Que estoy tratando De comprar Y si no Bueno pues ya me estoy Aquí está Sí Máquina de citas Punto com Perfecto Sí entonces Si estaba en mi cuenta Todo bien Si yo lo compro Por tres años Me cuesta Ochocientos pesos No se me hace Nada caro Son tres años Si lo compro Por dos años Me cuesta Cincientos treinta y cuatro Evidentemente Me conviene más Si lo comprara Por tres años Definitivamente Aquí me están haciendo Un treinta y tres por ciento Descuento Por tres años Me hacen un Ah no También treinta y tres por ciento Descuento Qué raro Bueno vamos a dejarlo Por dos años Lo voy a comprar Por dos años El correo personalizado No lo necesito Porque con Builderall Me lo puedo generar No hay ningún problema Y es todo lo que voy a agregar No voy a agregar Ningún otro tipo de Por ejemplo Protección de dominio completa No lo voy a agregar Correo personalizado tampoco Y en este caso Voy a pagar a través De Paypal Que en teoría Ya Lo tengo ligado Así que debería ser Más sencillo Completar compra Tú puedes pagar Con tarjeta de crédito Con tarjeta de débito Dependiendo de tu país Probablemente te de otras opciones No sé si aquí en México Incluso genere Algún pago a través de OXO Me parece que sí Un pago referenciado Pero bueno Yo ahorita lo voy a hacer A través de Paypal Porque lo tengo ligado Y es mucho más sencillo Listo ya Me dice Gracias por tu compra Así que Acabo de comprar Mi dominio Máquina De citas Punto com Vamos a darle clic En continuar Sí Y entonces me dice Crea una página En construcción Crear un sitio web Personalizado Conectar un sitio web Existente Configurar una dirección De correo electrónico En este caso No quiero No quiero Nada de eso Así que voy a dar clic Donde dice Lo haré más tarde ¿De acuerdo? Perfecto Entonces Me sigue llevando GoDaddy Hacia el siguiente paso Y lo que quiero Es llegar a un punto Donde me permita Administrar Los DNS ¿Ok? Ahorita Es lo que vamos a hacer A continuación Ok En este caso Me sale este mensaje La verdad es que Normalmente Pues no No me aparecía No sé por qué Voy a ir a mis productos Esperando que el dominio Me aparezca Dentro de mis productos Y entonces ahí Poder configurar La conexión Es lo que vamos a hacer Ahorita Con Con Builderall ¿De acuerdo? Perfecto Bueno Estos son mis dominios Y estoy tratando De ver Si tengo aquí Máquina De citas Punto com Aquí está Máquina De citas Punto com ¿Qué voy a hacer? Vamos a La parte De DNS Ok Y Aquí en la parte De DNS Fíjense En esto En esta parte Dice Servidores Vas a bajar Hasta este punto Y dice Servidores de nombres Uso de nombres Servidores predeterminados Y vamos a darle Clic en cambiar ¿De acuerdo? Vamos a darle Clic aquí En cambiar Perfecto Dice Editar servidores Nombre Conectar Medio Mínio A un sitio web Cambiar los Servidores de nombres Puede ser peligroso Etcétera Etcétera Está bien No hay ningún problema Introducir mis propios Servidores de nombres Avanzado Está bien Vamos a darle Clic allí Y aquí vamos a Copiar y pegar Unos valores Muy sencillos ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok Vamos a venir Ok Aquí es donde estamos Creando nuestro sitio Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es ir a donde dice Dominio Vamos Clic allí En dominio Ok Me voy a regresar Un poquito Estamos aquí Donde están mis páginas Sí Bajamos en el menú Lateral izquierdo Vamos a donde dice Dominio Ok Lo volví a hacer Nomás para que quede claro Y entonces Aquí vamos a colocar Máquina De Citas Punto Com Ahí está Déjenme revisar Que está perfectamente Bien escrito Máquina De citas Punto Com Sí Vamos a darle click Aquí en conectar ¿Realmente quieres conectar El dominio? Sí Confirmar Perfecto Entonces Lo que voy a hacer A continuación es Me va a arrojar Un par de valores Que son estos dos Voy a copiar el primer Voy a copiar este valor Voy a venir al administrador Dominio de Gaudari Y lo pego En el servidor De nombre número uno Y en el número dos Es exactamente El mismo Nomás con En lugar de cinco Seis Aquí estamos Miren Vamos a copiar Ahí está copiado Vamos al administrador Lo pegamos Y vamos a darle click En guardar Una vez que nosotros Hacemos esto Dice Actualización del servidor De nombres Imaginista.com Cambio los servidores De nombres Puede ser peligro Etcétera Sí doy mi consentimiento Sí lo doy Continúa Actualización del servidor Ahí está Dice Tu servidor está en curso A medida de las actualizaciones Servidor de nombres Tiene efecto No ahora Pero podría tomar Hasta no sé cuánto ¿Vale? Ahí está Ya lo tenemos Perfecto Aquí están ya Los nuevos Así que Hasta este punto Es lo que teníamos que hacer Venimos aquí Nuevamente Bueno Este de aquí Esto lo voy a cerrar Aquí estábamos trabajando En el Ya lo habíamos guardado Por si Cualquier cosa Lo voy a guardar otra vez No pasa nada Aquí estamos Viéndolo En línea Sí Y Aquí es donde Lo conectamos Vamos a darle click En república De acuerdo En este momento Sí Vamos a otra vez República En este momento Si yo me voy Aquí A Donde dice Ir al website Aquí estoy en el menú lateral izquierdo Ir al website En este momento Lo que está pasando Es que se están propagando Los DNS ¿Ok? Y por eso me dice aquí Que la conexión No es privada Etcétera Etcétera Le vamos a darle Configuración avanzada Y vamos a darle Continuar a Maquinavisitas.com Dice que no es seguro Por ahora No hay ningún problema ¿De acuerdo? No hay ningún problema Ya están propagando Los DNS Ya está en línea Maquinavisitas.com Es mi nuevo sitio web Así Ahora Quiero que empiecen A trabajar Los DNS Los El ciclo de seguridad Un poquito más rápido Y todo eso Voy a utilizar Otra herramienta Y eso me interesa Hacerlo pronto Porque quiero que esto Quede listo en línea Lo más pronto posible Pues voy a utilizar Otra herramienta Dentro de mi oficina virtual Me voy a ir a una herramienta Que se llama Mail in Boss Que aquí aparece Dentro de las herramientas La segunda inmediatamente Y si no te aparece La puedes buscar aquí ¿Sí? Ahí le pones Mail Y ya te aparece Mail in Boss 5.0 ¿Sí? Por búsqueda Entonces vamos a utilizar Esa herramienta Mail in Boss 5.0 Y lo que vamos a hacer Es dar de alta El dominio Y ese dar de alta El dominio Nos va a permitir Que también Al activar El certificado de seguridad SSL Podamos crear Es decir Podemos crear Un email corporativo Y que los emails Que mandemos Desde ese email O sea Desde ese correo Electrónico corporativo Tengan más probabilidades De llegar a bandeja de entrada ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer Es irme aquí Donde dice Configuraciones Dominios Y pues Vamos a dar de alta Este nuevo dominio Que se llama Máquina De Citas Punto Com Ok Vamos a darle aquí Conectar dominio Y vamos a colocar Entonces Vamos a ponerle El HTTPS Seleccionando Dominio existente Y introduzco su dominio Para conectarlo Y vincularlo A una de sus Compañías Podrán extraer Remitentes Profesionales Verificados Perfecto Vamos a poner aquí Máquina De Citas Punto Com Máquina De citas Punto Com Compañía Ahorita lo voy a dejar Con la única compañía Que tengo de alta De alta Podemos crear Perfiles De compañías Es decir Que tú tengas Tu propio negocio Le pones el nombre De tu negocio Domicilio Etcétera Y eso puede aparecer En la firma De tus e-mails Por ejemplo Yo por ahora Tengo Asignada Voy a utilizar eso Vamos a darle click Aquí en Guardar Ok Entonces ahí estamos Dando de alta El nuevo dominio Vamos a seleccionar Todos estos Estas casillas Todas estas casillas Las vamos a seleccionar Ahí está Ahí está Y entonces ahí me dice Que estoy dando Cinco pasos Cinco de cinco pasos Lo hice ya Al cien por ciento Vamos a darle click En este caso No tenemos aquí Nada más que hacer Vamos a darle click Aquí en cerrar Máquinadecitas.com Desagregar remitentes Al dominio anterior Sí Podemos agregarlos Desde ya Aunque si no Podríamos hacerlo Desde Desde otra Desde otra herramienta ¿Vale? Crear un nuevo Remitente Dice aquí De cual dominio Máquinadecitas.com Nombre el remitente En este caso Lo voy a poner Le podría poner Equipo Máquina de citas O le podría poner Pues mi nombre Luis Sosa ¿Verdad? Y entonces El correo Podría ser Luis Arroba Máquina De citas Punto com Y vamos a darle Dice importante Después registrarse Recibirá un código De confirmación En este email Solo será posible Interesar este remitente Después de la validación Importante Lo mínimo debe estar confirmado Para que acepten los remitentes Vamos a darle click Entonces aquí En guardar Dice hemos enviado Un enlace de validación Al correo electrónico Del remitente Por favor haga click En el enlace Para validar su remitente Ok ¿Cómo le hacemos Para abrir ese remitente? Vean que aquí aparece Que este email Aún no está Verificado ¿De acuerdo? Podemos actualizarlo Podemos remitir El código de confirmación Lo podemos eliminar Entonces Si yo me regreso Aquí a mi oficina virtual Y me voy a parte De aplicaciones Hay una herramienta Que se llama Correo profesional De hecho En correo profesional Puedo crear Nuevos correos profesionales Pero también Puedo acceder A Imagínate Como al Gmail Pero en este caso De estos correos Entonces vamos a Yo le voy a dar click Aquí donde dice Correo profesional Luis no me aparece Esta barra No te preocupes No te preocupes Por eso Acuérdate que aquí En la parte de Aplicaciones Si yo busco Vamos a buscarlo A ver Correo profesional Aquí está Vamos a darle click En entrar Entonces lo que voy a hacer Es entrar A ver Denme Un segundito Por favor Me dicen Que no se está Viendo La pantalla La gente que está Aquí en vivo Ok familia Al parecer No se compartió Pantalla De la manera Correcta Entonces Lo que nos hace falta Es crear un Correo corporativo Y vamos a hacerlo Desde ya Normalmente A ver Lo que no se vio Es que el sistema Directamente me preguntó Si quería crear Un correo corporativo Y le dije que sí Pero no se vio Entonces vamos a hacerlo aquí En la parte de aplicaciones Hay una herramienta Que se llama Correo profesional Es más Si no me equivoco Aquí en Mail in Boss Estaba yo aquí En esta parte Cuando me dijo Que si quería crear Un correo Etcétera Y le dije que sí Y demás Bla 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 Pero si no me equivoco También aquí en Mail in Boss Te da la opción Pero yo lo voy a hacer Desde La opción virtual Aplicaciones Si no te aparece La barra Acuérdense que aquí está El buscador Correo Ponle el correo Y te sale correo por final Vamos a darle click En entrar Y pues creemos Ese nuevo correo Yo había creado Anteriormente Un que se llamaba Luis Bueno ahí está Estoy prácticamente A donde me llevo Límite en el envío De correos electrónicos Etcétera Bueno eso Vamos a ponerle No mostrar ese mensaje Ya está Entonces Miren que Aquí yo tengo Los dominios Que tengo dados De alta Aquí yo los tengo Si yo abro este de aquí Que dice Maquinavisitas.com Le doy click Me da la opción De crear correo electrónico Y me da la opción De ver lista De correos electrónicos Si yo no he creado Ningún correo Lo puedo hacer Desde aquí Si tú seguiste Si tú Que estás viendo La grabación Aunque Mi grabación No se vio completa Pero tú seguiste Los pasos Tú le das click Donde dice Ver lista el correo electrónico Y te aparece el correo Que creaste ya Pero si quieres crear Uno nuevo Hazlo desde aquí Crear correo electrónico Yo ya había creado El de Luis Si lo intento Volver a crear Creo que Ni siquiera me va a dejar No sé Vamos a checar Déjenme Por aquí Una Una contraseña Ok Vamos a confirmar Esa contraseña Y pues Vamos a ver Si me deja crearlo Porque supongo Que ya lo había creado Luis Arroba Maquinavisitas.com Vamos a darle click Aquí en crear El nivel de seguridad Le doy click en crear Y Por alguna razón No me deja Déjenme intentarlo Con contacto A ver si es eso Vamos a darle click En crear ¿Será que tengo que llegar? Ah El nivel de seguridad Debe ser 100 Ah Ok Es por eso Entonces Vamos a Vamos a agregar Algo más Ahí está 100 Ahí está No Builder no quiere Que nos hackeen Crear Se está creando La contraseña elegida Ya ha sido utilizada Inténtalo de nuevo Con otro Qué raro Ok Bueno Vamos a crear Otra contraseña Y o sea Me voy a olvidar Porque No lo voy a intentar Con la misma contraseña No sé por qué Me hice eso Soy eterno No Sí Fue muy terco Entonces No Ok Crear Sí Ya está Ahí me anoto Mi contraseña Perfecto Agregado Exitosamente Entonces Fíjense lo que vamos a hacer Se supone Que se mandó Un email A ese A ese Correo Ver lista De confirmación Es un email Para confirmar ¿De acuerdo? Vamos a darle clic Dice ver lista De correo electrónico Y en este caso Pues me tiene que aparecer El que acabo de crear Vamos aquí Maquinadecitas.com Y si yo bajo Aquí está Miren Luis Arroba Maquinadecitas.com Vamos a ir a donde dice Acceso a correo web Ahí estoy entrando La conexión es privada Configuración avanzada Digo ya sé Se están propagando Los DNS Continuar a web mail Maquinadecitas Está bien No hay problema Vamos a continuar Acuérdense que esto es temporal Ok Eventualmente se va Se va a propagar El sector de seguridad Vamos a entrar a Luis Arroba Maquinadecitas.com Vamos a colocar La contraseña Que acabo de asignar Y deberíamos tener Ese email de confirmación Pero si no lo tenemos No pasa nada Venimos aquí Correo profesional No Estamos Aquí en mailing boss Vamos a decirle Que nos reenvíe El correo de confirmación Reenvíe el correo De confirmación Vamos a ver si es cierto Que nos lo manda Vamos a actualizar Ok Y si no sucede Vamos a hacer lo siguiente ¿Qué haría yo? Hacemos clic en cerrar aquí Vamos a la parte De configuraciones Dice Emails de remitente Antes de eso Déjenme aprovecho algo Otra vez Aquí está Aquí está Luis Ah no Verificado No Antes de eso Déjenme revisar una cosita Configuraciones Dominios Vamos primero a dominios ¿Vale? Maquinadecitas.com No verificado Habilitar SSL Vamos a darle clic ahí Procesando Ahí está Procesando SSL No verificado Está en proceso ¿De acuerdo? No pasa nada Si le damos clic aquí Ver los pasos de conexión Agarrar cambiar remitentes Ok Vamos entonces a configuraciones Vamos a donde dice Email de remitente Todo esto es en mailing boss Ok ¿Dónde hago mi correo corporativo? Aquí lo podemos Bueno ya expliqué Donde se hizo Ya lo hice Vamos a darle clic Este Este Lo voy a eliminar Voy a crearlo nuevamente Vamos a darle clic en Crear remitente Dominio Maquinadecitas.com Nombre del remitente Luis Arroba Maquinadecitas Punto com No Nombre del remitente Perdón Aquí va el email Vamos a poner Luis Sosa Y vamos a darle clic Ahora sí En guardar Y me dice que voy a recibir Un código de validación Hemos enviado el enlace Ahí dice que enviaron El enlace Ok Bueno Ahí lo que yo creo que a mí me toca es Esperar un poquito A que el email efectivamente se envíe Porque al parecer no se ha enviado Reenviar Y no pasa nada Voy a tener paciencia A que me llegue Y podemos continuar Pero por ahora ya conectamos el dominio Ya estamos creando un email corporativo ¿De acuerdo? Entonces hasta este punto Hemos creado la landing page Y le hemos conectado ya el dominio Si yo me voy nuevamente a Chita Y hago clic en republicar Es donde estamos armando nuestro sitio Si recuerdan aquí están nuestras páginas Que es la única que hemos armado Esta es mis páginas Mi página Y yo hago clic En estos tres botoncitos de aquí O estos tres puntitos Y hago clic en ir al sitio web Me está llevando a maquinadistas.com Y le hago en el registro Sigue sin activarse el SSL Pero no pasa nada ¿Vale? Esto es cuestión de tiempo Voy a intentar abrir Una ventana de incógnito ¿Ok? Entonces voy a compartir ahora La ventana de incógnito Y en la ventana de incógnito Vamos a entrar Máquinadesitas.com Y vamos a ver No, sigue sin activarse El sector de seguridad No hay problema No pasa nada Todo bien Es simplemente Cuestión de tiempo ¿Vale? Perfecto Entonces Hasta este punto Ustedes ya saben Y para que estén en vivo Podrán ver la grabación Cómo crear una landing page Eso ya está Cómo comprar un dominio Cómo conectarlo a Builderall Y cómo crear un email de remitente ¿Qué queda pendiente? Confirmar ese email de remitente ¿Qué haría yo? Pues simplemente tener paciencia Si por algún motivo El link de confirmación De email de remitente No me llega ¿Y a dónde me debería llegar? Debería llegarme aquí ¿Ok? Debería llegarme aquí Si por algún motivo No me llega Lo vuelvo a intentar Me lo vuelvo a intentar enviar Pero simplemente Contacto a soporte De Builderall Y ellos me van a ayudar Con esa parte Y No hay ningún problema ¿Vale? Así que Vamos a continuar